No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita, no es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita, no es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. Ella me pide que recarre, me le pego y yo la mato del sac. Ella me pide que recarre, esto está, tengo agua pa' chocolate. Ella me pide que recarre, me le pego y yo la mato del sac. Ella me pide que recarre, esto está, tengo agua pa' chocolate. Recuerda de domicilio, escuché los gritos de auxilio, ando con un palo de incilio, pa' brindarte alivio, sacarte de ese maridillo, grabar con lo que pase en un video. Yo soy el único que esa bomba detona, yo soy el único que conoce bien su zona. Como dice el de Francia y Mahoma, yo pa' la montaña, la montaña va Mahoma. Solo me llamas, cuando quieras algo más que pase. Yo me pongo en la máscara, la capa y las botas de superhéroes. Lo podemos hacer. No es lo mismo llamar al diablo que verlo. Mejor que los juguetes somos los de carne y hueso. Caliente, hueso, a 100 millas por tu expreso, como dicen mis socios premios. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del sac. Ella me pide que rescate, esto está más guapa chocolate. Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del sac. Ella me pide que rescate, esto está más guapa chocolate. Dan pa' comerse, una vez que arrancan a moverse, apague la luce por la verse, sin detenerse, mejor que un regalo no envolverse, defendí de pie sumedecerse, pasa que caluroso, tengo un tratamiento cariñoso, y no vendo anuncios engañosos, yo en la cama soy un oso, no doy con la ley pero tertoso, mami ese churraco está jugoso, más que a las 9 de 11 tal vez ni llegarán, si me llama directo le llega Superman, antes les mate, voy a rescate, fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán, y en la recamada, escuché a la nena gritar que esta explosiva como la pólvora, y fuego en la recamada, yo no seré trabota pero tiramos la película, que tu bombero ni la paga, y fuego en la recamada. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate, solita, no es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate, solita, no es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del sac, ella me pide que rescate, esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que rescate, ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del sac, ella me pide que rescate, esto está como agua pa' chocolate. La cata, D-Y, Alexis subido, mucho contenido en el sonido, fino como el heys, lo pillamos fuera de base, me entendéis. Another one, master, Chris, perreología, esta es la ciencia que estudia el ferreo, tu sabes. The Knuckles.